Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Ya No Ya. En este Ya No Ya hablaremos un poquito acerca de la moda. Vimos que funcionó muy bien el look de los jeans y que les gustó un montón. Bueno, aquí vamos a combinar algunas prendas para este invierno, porque claro, en invierno uno tiene que lucir bonita, pero súper abrigada. Y es un poquito más difícil, no sé si para ustedes, pero para mí sí, combinar ciertas prendas en invierno. Así que ahora, presten mucha atención, porque vamos a tener cuatro looks Ya No Ya para este invierno. Vamos con el primer look Ya No Ya. Cogen cualquier jean que tengan plain, cualquiera. Si es un poquito más oscuro, mejor. Le ponen cualquier blusa que tengan, porque no va a ser protagónico, no es lo que más se va a ver. Encima le vamos a poner este animal print, que ustedes lo podrían utilizar abajo, arriba. En mi caso, yo tenía uno de hace años, que es una blusita un poquito delgada, entonces lo ponemos sobre esta blusa y encima le puse este chalequito que es muy neutral y que la verdad combina muy bien. Entonces, para que no se les vea muy chatas, porque a mí, por ejemplo, no me favorecen mucho los largos, lo que hago es implementarle unos zapatos altos para lucir un poco más alta y que funcione este tema de las alturas. Como ven, con estas prendas simples que podemos tener nosotros en nuestro ropero, lo único que tenemos que hacer es tratar de que combinen bien y vamos a lucir muy a la moda. Entonces, con cosas que tenemos, los hemos combinado bien para que ustedes tengan este lindísimo primer look. Este segundo look es un poquitito más básico por los colores realmente, pero igual de bonito. Siempre funciona bien tener prendas negras, blancas, beige, porque es una forma inteligente de combinar. Para este look hemos utilizado un jean negro, que podría ser cualquiera, puede ser hasta incluso un pantalón, una chompita básica, beige, cuello B, que yo creo que por el frío que está haciendo, yo le pondría algo abajo, ¿no? Algo de algodón, ¿no? Y que en realidad te cierra un poquito el cuello B. Y volviendo al tema de las alturas, he utilizado un chaleco porque lo tengo, ojo, pero si no lo tuvieran, pues lo combinan con estas chalinas ultra grandes que están usando también, que abrigan muy bien el cuello y que también lucen súper cool, ¿no? Y los zapatos, en este caso yo tengo unos que tienen un peluche negro que ya se vienen usando hace un buen tiempo, pero a mí me encantan y siento que todavía están muy, muy de moda y que combinan con este look. Pero al ser tan plain, yo le pondría unos aretes que sean un poquito más protagónicos, ¿no? Podrían ser estos que yo les estoy proponiendo larguitos o unos que veo que tienen piedritas y cositas dependiendo de a dónde salgan, Si es de día, probablemente algo un poquito más básico y si es de noche, ya algo mucho más elegante. Este look, como ven, es bastante básico, pero creo que le hemos agregado algo que está súper de moda, que es la textura con el chaleco, ¿no? Por eso siempre les recomiendo que nada, nada, nada lo desechen porque la moda siempre vuelve. Ahora, por ejemplo, yo he desempolvado este porque no me lo he comprado, ¿ah? Esto es algo que ya tenía, pero que veo que le da muy bien a este conjunto y que ustedes también pueden tenerlo en casa. Y así le agregan una textura al outfit. Hemos escogido un pantalón que está muy de moda. Este sí, debo confesar que me lo he comprado. Y bueno, es uno cortito, así como medio remangado, medio bombachito. Yo no soy muy de usar así bombacho, pero este me quedaba bien. Y le hemos puesto arriba algo plain, que funcionaba una chompita que yo tenía de pelitos, que también está muy de moda, pero si no tienen esa chompita, usen cualquier cosa que sientan que le va. Un suécher, también los suécheres están bien de moda, que son las poleras, o de pronto una chompita o una cafarena, que también me lo he puesto con cafarena y le queda muy bien, pero en este caso he decidido que este look funciona bien con esta chompa. Y abajo simplemente quise estar como que cool, pero también cómoda, con unas zapatillas blancas que ahora se están usando un montón para cualquier ocasión, inclusive se usan con vestidos, entonces me parecía que funcionaba muy bien para este tercer look. Este cuarto y último look es un poquitín más coqueto, así que presten mucha atención. Lleva un pantalón blanco, que la verdad que está de moda, increíble que el blanco esté de moda en invierno, pero lo está. Entonces se pueden poner este jean blanco que tengan en su casa, que es pegadito. Yo le he colocado una cafarena un poco coquetona porque tiene como unas blonditas en el cuello y también en el hombro. Le he colocado una corredita doradita, a la vez estos zapatos que están de moda, que son estos flats que se meten nada más, que te las puedes poner con unas panties cortitas, transparentes para que no se congelen los tobillos ni los dedos del pie. Le dan esa sensación de que estuvieran como sin nada, pero a la vez tienen una media. Y arriba, usar estos pañuelos antiguos de mamá, que los debe tener de todas maneras en su closet. Ahora, si ustedes son muy friolentos y sienten que con esto se van a congelar, pues le agregarían un sacón negro que todas tenemos y listo, salen a la calle. Yo creo que puede ser para un día de cine en la noche o un viernes, algo tranqui, pero que quieran lucir un poquito más coquetas. Así que espero que les haya gustado estos cuatro looks de invierno, que los disfruten muchísimo. Traten de combinar sin miedo las prendas que tienen en su casa. Si necesitan por ahí comprarse una, bueno, ya en fin, podemos gastar un poquito. Pero no se trata de que gastemos para un look y compremos las cuatro o cinco cosas que hoy día les he mostrado. Bueno, nos vemos en el siguiente Ya No Ya. Un besote gigante. Ya saben, activen la campanita, suscríbanse a mi canal YouTube y no se van a perder de nada. Un beso muy grande. Chao. Chao.